Sin duda alguna, uno de los tesoros más importantes de nuestro país es la Isla del Coco. Este patrimonio natural de la humanidad es vigilado por los guardaparques que sin duda alguna hacen una buena labor. Pero para mejorar esta función, la Fundación Amigos de la Isla del Coco y el Banco Nacional hicieron una importante donación. Esta alianza con el Banco Nacional y la Fundación Amigos de la Isla del Coco permitió suplir alguna necesidad. Recordemos que en la isla el reto es constante y hay mucho por hacer, pero también mucho se ha hecho. El tema de la alianza del banco viene desde el 2012 y estamos culminando un proceso ahora en el 2014. Se permitió con la donación, pues obviamente fortalecer diferentes programas, entre ellos el programa de control y vigilancia. El Banco Nacional está muy consciente que la sostenibilidad significa cuidar nuestro tesoro financiero, la riqueza de los hombres y mujeres de Costa Rica, pero parte de los tesoros también está en la naturaleza. De tal manera que tenemos alianzas con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no solamente para poder contribuir a la isla del Coco, también lo hacemos en el Parque Nacional Chiripó. Allí hemos contribuido precisamente al equipamiento y al buen funcionamiento de la infraestructura que está allá para efectos de resguardar a los guardaparques con todo un sistema de producción de energía fotovoltaica, todo lo que es el procesamiento de las aguas negras, porque lo que no queremos nosotros es que a través del desarrollo que se genere vayamos a destruir nuestra riqueza natural. Estos implementos vienen a complementar la excelente labor de los guardaparques y desde el Sistema de Áreas de Conservación aseguran que estos implementos que llegan contribuyen con la ardua labor. En estos momentos, cuando nosotros recibimos el apoyo de estas organizaciones para mejorar el tema del control y la vigilancia, ciertamente que viene a mejorar en mucho ese desempeño que tenemos nosotros como Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La donación que se entrega el día de hoy tiene que ver con mecanismos de recolección de anzuelos y líneas que son utilizadas por los pescadores ilegales y que ciertamente cuando esa recolección se hace a mano resulta difícil y de mucho tiempo para los funcionarios y en este caso particular ese mecanismo de recolección viene a disminuir los tiempos y a mejorar en mucho la eficiencia de los funcionarios. Una joya natural que debe ser conservada y visto con orgullo porque es de todos los costarricenses.